Vamos a ver qué dice el servicio meteorológico a esta hora. Así es, porque las intensas lluvias de la madrugada afectaron a toda la provincia de Cordón. Fuerte temporal, con viento que entró, ráfagas muy importantes, con más de 100 kilómetros por hora, desde la Patagonia, generando, por supuesto, estos temporales y estas tormentas. Actualmente la temperatura está muy, muy fresquita, 18,4 décimas y el cielo permanecerá cubierto. Además, no se descarta la probabilidad de alguna lluvia en la mañana y en la tarde. Mejora el panorama para la noche. Nos despertamos con una temperatura de 16, muy fresquito. ¿Les costó levantarse el día de hoy? Lindo. Sí, muchísimo. Mira, 16. A mí me costó. Y la máxima será de 26 grados. La humedad se mantiene en 88%. Así que, bueno, las condiciones en materia del tiempo mejoran para la tarde-noche en la provincia de Córdoba. ¿Qué se viene? A ver cómo será el extendido. A ver qué se viene. Mira, mejoran las condiciones en materia del tiempo. Poca adversidad para el día miércoles. Cielo parcialmente nublado. Y vemos que la temperatura de a poquito se va a ir recuperando. La máxima será de 29 grados. Pero seguimos con las noches y las mañanas frescas. ¡Qué lindo! La mínima será de 15 grados para el día miércoles. Para el día jueves, el astro rey. Mira, el sol será el protagonista, donde tendremos una jornada espléndida, maravillosa, con una temperatura máxima del 29 grados. Continúan las mañanas frescas. Para el día viernes, sigue subiendo progresivamente la temperatura. Nos acompaña el viento norte. Cielo despejado. Despejado. Y mira, no puedo dejar de resaltar esta maravilla. 15 de mínima para la mañana del día viernes. Así que, bueno, Córdoba lo tiene todo. A ver. Así que, a disfrutar. Yo te quiero ver a vos, cuando te toque en invierno, hablar de la maravilla de la mínima. Claro. A ver, cuando te anunciemos dos graditos, uno. Tres grados, sí. Pero tendré que ser profesional. Te quiero escuchar despejado. Claro, bueno. Bueno, sigo ya. Contame qué dice el feriado. ¿Cómo es el feriado hoy? Así es. Para el día de hoy, los comercios del área central permanecerán abiertos. Se acerca el regreso a clases. Así que hoy se activa todo. El comercio en el centro. Además, no hay atención en las oficinas públicas. Bien. Para cualquier trámite, hoy no. Además, no hay atención en ninguna de las tres plantas ITV. Y el transporte urbano circula con frecuencia de día domingo. Pero está circulando bien. Yo me vine en Bondi hoy y todo ché. Está bien. Muy bien. Los hospitales atienden con el servicio de guardia mínima. Debo. Y los cementerios San Vicente y San Jerónimo están abiertos entre las 8 y las 18 horas del día de hoy. A ver, ¿qué otra cosita? No hay atención en todos los bancos. Ya lo habíamos anunciado. Y además, estacionamientos medidos sin cargo en sitios autorizados para este martes de carnaval. Bien. ¿Y otra cosita más del feriado? Sí. No hay recolección en la zona norte y sur. Mientras que es normal para el centro de la ciudad de Córdoba. Bueno, fantástico. Bueno, muy bien. Me llaman de Carlos Paz. Me dice,